Entre aplausos y con un cálido recibimiento, la artista zacatecana Susana Salinas presentó sus obras en la galería Pájaro Rojo. Titulada Reminiscencias, la exhibición de piezas pictóricas y escultóricas fue ovacionada por los asistentes la noche de este miércoles 22 de febrero. Un ambiente de complicidad y algarabia se compartió entre los presentes, quienes disfrutaron una tarde de música, cocteles y pinturas que desafían. El reto, observar detenidamente un cuadro y no sentirse identificado con alguna emoción, de esas que se asuman cuando uno contempla el arte. Como lo plasmado en cada uno de los montajes que esta joven artista importó hasta Puerto Vallarta. De la pintora, habría que decir que a su corta edad cuenta con más de 15 presentaciones individuales aunadas a muchas otras grupales, con piezas tanto de esculturas como de lienzos. Con gesto franco y una sonrisa que irradia felicidad, esta virtuosa mujer enamoró a nacionales y extranjeros, quienes se dijeron atraídos por su forma de expresar y plasmar las emociones, para llevar al espectador de un sentimiento a otro, con solo observar su arte. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Katia Sandoval.